Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 23 de noviembre, hoy celebramos al Beato Miguel Agustín Pro, mártir. Evangelio de San Lucas, 21, 12 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto, ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien, que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. ¿Es difícil y peligroso vivir el Evangelio? Hay quienes se acercan ingenuamente al Evangelio, y también hay quienes prometen un Evangelio de pura felicidad. El pasaje del Evangelio de este día, nos muestra cómo, si se vive radicalmente el seguimiento de Jesús, tendremos consecuencias frente a una sociedad que pone sus esperanzas en el poder personal, más que en la comunidad y en la fraternidad. No es raro que quienes buscan la defensa de los más pobres, de la naturaleza, y que quieren construir un mundo al estilo de Jesús, tengan que sufrir las consecuencias de persecución, de agresiones y de descalificaciones. Jesús es la mejor muestra de cómo se vive el Evangelio. Pasó haciendo el bien, curando a los enfermos, defendiendo la verdad, y tuvo muchos enemigos que estaban atentos para atacarlo, difamarlo y desprestigiarlo. También a nosotros nos puede pasar lo mismo, pero debemos tener muy claro cuándo sucede esto por defender la verdad y la justicia, y cuando es un justo reclamo a nuestras incongruencias y a nuestros errores. Cristo promete su presencia para todo aquel que sigue su camino. Nos asegura que no debemos tener miedo y que Él hablará por nosotros. Estamos viviendo una situación extrema de violencia, de corrupción y de mentira. Estamos viviendo una situación extrema de violencia, de corrupción y de mentira. Se disfraza la verdad y se ataca a quien se atreve a proclamarla. Muchas veces pensamos que escondiéndonos y no participando, al menos no tendremos problemas. Pero entonces estamos dejando que el mal crezca y somos responsables de que la injusticia se vaya extendiendo. Es cierto que al escuchar estas palabras de Jesús nos despierte de nuestros letargos y nuestros miedos y nos anime a buscar medidas que detengan esta ola de corrupción. Es cierto que nos sentimos pequeños e impotentes, que el poder destruye y la corrupción contamina todo, pero no podemos quedarnos pasivos ante la mentira y la injusticia. Recordemos que Cristo está presente. Camina con nosotros, lucha con nosotros y nos dará las palabras sabias, las palabras necesarias para defender su verdad. Que sea su presencia y su palabra las que hagan resplandecer la verdad. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.